hola qué tal chicas el día de hoy vamos a hablar sobre máscaras de pestañas ok es una reseña sobre estas máscaras que es la falsi de maybelline las super curations de abon la abon super extent y por supuesto la lash blast length de covergirl ok y también voy a hacer una demostración por eso es que no traigo ahora rímel no empecemos vamos a hablar de estas dos primeras que son la falsis y la super curations ok este es el empaque de la falsis morado bastante bonito con sus letras azules holográficas bonita esta fórmula es a prueba de agua waterproof lo distintivo de este es la forma de cucharadita que tiene el cepillo que es muy bueno ok y ya ustedes lo han visto y me han oído y se han cansado y han leído en mi blog que hablo bastante sobre esta máscara porque porque desde que la probé me enamoré entonces me gusta mucho me gusta su fórmula porque si me deja las pestañas bien levantadas si me mantiene la curva porque la fórmula es tan buena que nada los puede bajar no o sea hasta la noche en que me remuevo el rímel no y no es muy difícil de quitar pueden usar algún tipo de crema para quitárselo y se lo quitan no y con una pasada tienen bastante bien si le quieren poner dos muy bien no esta sale bueno a mí me salió 130 ahorita creo que cambiaron la fórmula porque también llegó la colosal felino y las vi en 90 pesos y las nuevas que llegaron están igual entre 130 y 150 pesos las consigues en walmart en chedawi en cualquier tienda de en cualquier súper tienda supermercado si tienen cbs no sé pero la consiguen no y vamos a su contraparte más barata no sería como que su como le llaman su dupe pero en español sería algo así como su parecido su doble no una máscara que es parecida y que es una copia pero más barata no con copia barata no quiero decir que sea chafa no sino que es un producto muy parecido pero más barato no y al mejor precio ok entonces esta es la bond super correlations es el empaque al principio cuando la vi me recordó a la telescópica de l'oréal creo que es pero la telescópica es como así de este vuelo y es un tubito dorado muy bonito por cierto aunque la quiero conseguir y bueno porque me llamó la atención esta porque tiene la misma forma que tiene la falsis es lo que más te llama la atención ok la fórmula también es a prueba de agua lo que tienen diferentes es que por ejemplo la falsis las van a poner al lado a lado esta es la falsis y esta es la corregios el tamaño del cepillito es más corta en la falsis y este es más barro pero si se dan cuenta los cepillitos este es sintético y este es de cabello natural entonces a mí por ejemplo cuando me las acerco al ojo con esta que es la de abón y que es de pelito sintético como plástico si me llevo a pasar a la línea de lagrimal de arriba me va a hacer llorar porque como es plástico me lastima más severamente el ojo pero con esta no me pasa porque porque son cerdas naturales entonces a mí me gusta más que tenga cerdas naturales a que tenga cerdas sintéticas entonces este es como el pro de esta y la contra de esta pero las fórmulas son muy buenas y tanto esta falsis como esta corregios te dejan las pestañas bastante levantadas ahora vamos a ver un demo entre las dos me las voy a poner y ustedes van a ver la diferencia entre una y la otra ok primero haremos la falsis y antes que nada vamos a enseñar las pestañas ok la falsis y antes que nada vamos a enseñar las pestañas ahora vamos con las super corregios y ya me está haciendo llorar porque la pegué y no entonces no lo puedo evitar la verdad pero bueno ahora vamos a hablar por ejemplo ya les dije que esta me salió 130 pesos esta me salió en catálogo de abones 79 pesos y no me recuerdo ahora que me las estoy poniendo una primera y la otra después la fórmula de fórmula de fósil por ejemplo es como que un poquito más pesada pero no pesada malo sino no es esto es más acuosita pues entonces no sé siento que al momento ponérmelas me levanto más fácil la fósil que la corregios entonces para mí vale muchísimo la pena conseguir la fósil comprar la fósil pero si estás empezando el maquillaje y quieres probar alguna máscara de pestañas o como quieras llamarle te sugeriría te sugeriría te sugeriría te sugeriría te sugeriría que empezaras con la super curraceous de abones la verdad es que las dos son bastante buenas ya pros y contras es lo que a mí me gusta y lo que no me gusta no ser las naturales ser las sintéticas una fórmula un poquito más pesada una fórmula un poquito más acuosa me levanta más fósil que curraceous y ahora vamos a regresar con las otras máscaras aunque seguimos con algún súper exten máscara y con la las más lentas lo que me gusta de esta por ejemplo cuando viene en el empaque que es este es que puedes ver realmente cómo está el cepillo no puedes ver que es de cerdas naturales no sintéticas que es bastante largo y que es amarillo ¿no? algo bonito y aquí tienes el tubito con toda la presentación en tamaño por ejemplo creo que trae un poquito más de producto la covergirl bueno no trae lo mismo porque esta es la tapa bueno no si parece que si trae un poquito más si trae un poquito más aquí llega el de jabón y aquí llega el de covergirl entonces trae un poquito más este y bueno presentación de adentro ok vamos a comparar los cepillos los cepillos son bastante parecidos tanto en tamaño como en forma este parece estar un poquito más gordito no sé creo que es porque ya está rellenadito con la fórmula de la Avon Extent pero igual que la Curlations las máscaras de Avon tienden a venir en presentaciones como sintéticas ¿no? como cepillitos de plástico que es lo que a mí de plano no me gusta a diferencia de este que son naturales y bastante suaves ¿no? en cuanto a la fórmula esta también es a prueba de agua y si no mal recuerdo esta no dice si es a prueba de agua esta no es a prueba de agua pero vamos a ver como funciona esta no era abierta porque ya tengo tres abiertas aunque lea la fusi se está terminando pero la voy a abrir solamente por este video y por ustedes para que vean como funcionan las dos en mis pestañas ¿ok? entonces vamos a poner adentro el cepillito de la Lash Blast Length me encanta esta cosita es bonita es una buena forma de poner la presentación de estas máscaras ¿ok? y bueno tan 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 ay que bonita se ve ok ¿verdad? esto si tiene más la forma de la telescopic pero la telescopic va más grande y más pequeña voy a ponerme de este lado la Lash Blast Length y de este otro lado la Abone Super Extent ¿ok? y comenzamos gracias y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que hay varios productos aún que son muy buenos y bueno, estas han pasado la prueba, yo les doy 5 estrellas a cada uno, me gustan mucho y combinados yo creo que igual funcionarían muy bien. Lo que me gusta de los empaques es que por ejemplo estos se ven muy serios y muy bonitos y las letras no, estas moraditas igual que el empaque de la falsis y estas amarillas igual que el empaque de la Lash Blast Lent. O sea yo las descubrí y dije, estos se parecen, tengo que hacer un video y bueno aquí están ¿no? Y estas son bastante coloridas y me gustan mucho todas, todas son muy bonitas. Y yo espero que les haya gustado el video y nos seguimos viendo en el siguiente.